Una iniciativa que ya fue radicada en el Senado busca evitar que madres adolescentes abandonen a sus hijos o los entreguen en adopción. Senadores insisten en la necesidad de asesoría psicológica para que las jóvenes sigan al cuidado de sus hijos. No pude aprovechar mi juventud y pues ahora me toca dedicarme a cuidar a mi hija. Es el testimonio de Karen, una joven de 19 años que es madre de una pequeña de dos años y que a pesar de la situación económica supera las dificultades. En cambio, hay casos de otras adolescentes que piensan abandonar a sus hijos. Esta incertidumbre de madres adolescentes podría disminuir con asesoría psicológica y el apoyo de entidades del Estado. Para que ellas tomen la decisión de entregarlo en un refugio seguro y con el bienestar familiar en donde hay muchos padres que llevan haciendo fila para que les entreguen niños en adopción. Expertos insisten que este drama del abandono de los hijos por parte de madres jóvenes se debe a la falta de capacitación. Si quieres ya empezar una vida sexual como ahora se está viendo, que son 12, 13 años que empiezan la vida sexual en nuestros jóvenes en este país, entonces hágalo de manera responsable, pero eso es en el colegio, en las escuelas. Según la policía, durante el último año se han recibido más de 500 llamadas asociadas a requerimientos con menores de edad comprometidas en casos de abandono, mendicidad, trabajo infantil y violencia intrafamiliar, entre otros.